Hoy que voy a poner a prueba este cosito que compré en uno de esos de venta de catálogo para ver si realmente me puedo hacer la carne de hamburguesa moldeada y pues parece que sí, miren, aquí se ve que sí está saliendo no batallé para nada en ponerlos y sacarlos y aquí está la carne súper deliciosa les dejo la imagen de la hamburguesa ¡Feliz domingo! ¡Bye martesinos!